Radio Rincón Patrimonial Chileno Enigmas Misterios Fantasmas Crímenes La historia oculta de Chile y el mundo Radio Rincón Patrimonial Chileno Buenas tardes amigos de Radio Rincón Patrimonial Chileno Hoy nos encontramos con el científico Daniel Morales Y lo entrevistaremos sobre vida extraterrestre Don Daniel, según la ciencia ¿Qué hay de realidad y qué hay de ficción en todos estos temas? Bueno, según la ciencia no se ha comprobado nada todavía científicamente Ya, pero en lo personal, en lo muy personal Yo pienso que vida extraterrestre debe existir No creo que seamos los únicos en el universo que Según la teoría Pippan y las demostraciones que nos dejó Albert Einstein Se está expandiendo cada vez más Y hay muchos sistemas solares Hay muchos planetas muy similares al nuestro Y nosotros en lo general somos polvo de estrellas Cuando se formó el universo Y se generaron muchas transformaciones En esas transformaciones se formaron planetas, se formaron soles Se formaron en sí, galaxias en general Galaxias espirales, galaxias anulares Galaxias de diferentes formas Encontramos en el universo No podemos ser los únicos A lo mejor tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra Y no quieren interrumpir nuestro ciclo de vida O tal vez tengan un sistema más atrasado que el nuestro Y todavía no nos han descubierto Por eso no tenemos contactos Hay muchos sistemas de comunicación que hemos enviado al espacio Hemos enviado viajeros como el Voyager Que ya pasó nuestro sistema solar Y a través de ellos no hemos tenido respuesta Hemos tratado de escuchar comunicaciones Hemos enviado comunicaciones al espacio Según un científico Ahora se han recibido señales Pero todavía están en estudio Pueden que vengan de una galaxia muy lejana Pero no es confirmable Porque cometas Hay muchas interferencias En comunicaciones A lo mejor nuestro mismo Voyager está tratando de comunicarse con nosotros Y nosotros lo estamos interpretando como señal extraterrestre O sistema SAP Que le llaman generalmente los científicos Tenemos que verlo Yo como le digo en lo personal Yo creo que debe haber o existir vida en otro planeta Y a lo mejor no quieren interferir en nuestro sistema de vida O quieren estudiarnos de alguna forma A pesar que no nos alarmemos No sé, pero Espero encontrar o comunicarlo alguna vez Con algún sistema Que no sea de este universo Don Daniel Nosotros sabemos que usted investiga mucho sobre astrofísica y matemática ¿En qué se encuentra en estos momentos? ¿Qué es lo que lo mueve ahora en cuanto a este tipo de ciencia? Bueno, la física me atrajo desde niño Tuve un gran mentor Que fue Carl Sagan En su serie Cosmos Y desde ahí que me entusiasma mucho la física La matemática Está muy asociada a las dos Y en eso estamos Estamos estudiando Revisando Y tratando de explicarle a algunos alumnos O haciendo clases de física para algunos alumnos Para poder así despertar su mente Y despertar científicos Que es lo que realmente hace falta ahora En este país Y yo creo que en general Lo que sí me gustaría mucho Es estudiar más profundamente Hacer clases más específicas sobre física Y que enseñara mucho más física Y más detalladamente Porque ahora El sistema educacional No sé Lo ha mantenido en margen Parece que no quieren Que mucho aprendamos O que no hablamos muchomente de niños Porque Bueno Ese es un tema aparte No prefiero referirme a él Don Daniel Una última pregunta Los últimos años Nos ha sonado muy profundamente El tema de la antimateria Resulta que nosotros Vimos en un mundo totalmente material Pero se descubrió que también Afecta a nuestro planeta La antimateria Como una energía Que no es visual O sea No se puede ver Justamente La antimateria Es un hecho Que nosotros Generalmente Antimateria Lo asociamos Generalmente A sistemas De fantasmas Sistemas Que no se pueden ver Pero físicamente Está comprobado Que la antimateria Puede existir Tú puedes atravesar Una muralla ¿Por qué? Porque una muralla Son átomos Que se están comprimidos De tal manera Que parece sólidos Que parece sólido Pero una persona Que tenga los conocimientos Como te dijera Abiertamente A lo mejor Podríamos atravesar Esos muros No sólo asociar Los fantasmas O antimateria La antimateria Es estudiada Pero es un tema Muy complejo ¿Por qué? Porque como te digo Lo asociamos generalmente A fantasmas Que atraviesan Muros O cosas Que se forman En formas de humo Y pueden atravesar Personas No sé Es un sistema complejo Pero es Es mostable Matemáticamente La antimateria Yo te puedo explicar Que existe Bueno Eso sería la entrevista Del día de hoy Con el científico Daniel Morales Muchas gracias Para Radio Rincón Patrimonial Chileno Se despide Manuel Venegas Radio Rincón Patrimonial Chileno Enigmas Misterios Fantasmas Crímenes La historia oculta De Chile Y el mundo Radio Rincón Patrimonial Chileno